Sean bienvenidos a Umbanda para Todos, estamos con otra entrega. Hoy con una pregunta que me hace muchas veces y es José, ¿cuál es el guía que me puede ayudar para tal cosa? ¿Qué guía ayuda para el tema de trabajo? ¿Qué guía ayuda para el tema del amor? ¿Qué guía espiritual puede ayudarme a dormir mejor? ¿Qué guía espiritual? La Umbanda se volvió una herramienta de ayuda realmente para muchas familias, muchas personas. Así como muchas religiones pasan a ser un elemento importante para estar mejor. Pero en este video realmente no quisiera hablar de qué guía ayuda para tal cosa específicamente. Puedo citar ejemplos, pero hacia ahí nos vamos. El canal de Umbanda para Todos no está enfocado, no está enfocado en dar ningún tipo de salida rápida. Umbanda para Todos es un despertar de la conciencia dentro de la Umbanda, en donde uno se da cuenta de que la Umbanda no es la solución para todo. En donde el guía espiritual no es la solución para todos los problemas. Y que el orillá no tiene guardado para nosotros el mejor de los regalos. Antes de la religión está la humanidad, está lo que yo soy como persona, lo que yo valgo como persona. Yo puedo enfocarme en expandir mi conciencia haciendo una ofrenda a Caboclo, o pidiendo más concentración a Caboclo. Yo puedo enfocarme en tener un poco más de coraje y hacer una ofrenda para Chú, o hacer una ofrenda para Pomagira, o hacer una ofrenda para Boyadero. Yo puedo pedir un complemento, pero yo no puedo pensar que el guía es mi suplemento. Necesito enfocar mi fuerza en mi persona. Esos valores son los que debería de pensar en recatar en la Umbanda. Pero no creer que la Umbanda se convierte en mi ungüento para el dolor. Siempre. Ni el catolicismo, ni el hinduismo, ni el islamismo, ni la Umbanda, ni el candomblé, ni el espiritismo. Deben de ser el suplemento. Yo tengo que buscar un complemento a lo que sume a lo que yo ya soy, pero no a lo que me haga ser por entero. El Chú me puede dar una capacidad para tener un poco más de fuerza para hacer algo. Pomagira me puede dar un poco de estímulo para sentir esa voluntad que crece. Pero yo no puedo depender 100% de Chú, ni 100% de Pomagira. El guía espiritual no tiene solución para todo. Y no es porque el guía no esté preparado. Es porque es nuestra vida, es nuestro libro de vedrío y por sobre todo es nuestro destino que va a ser forjado con lo que nosotros coloquemos dentro de ese esfuerzo llamado vida. Entonces cuando alguien comienza a depender 100% del guía, comienza a encontrarse con un laberinto de ofrendas. Que baño, que oraciones, que irse a un punto de fuerza, que irse a la cascada, que irse al lago, que estar a la noche en una calle, en un camino. Comienza entonces a crear todo un mundo de que Chú se va a enojar, de que Pomagira se va a enojar, de que no le ofrende bien a Caboclo, de que no le ofrende bien a Pomagira. Entonces comienza a entrar en ese ciclo de miedo y sugestiones que no tienen por qué estar dentro de la Umbanda. La religión de Umbanda no es para asustar, la religión de Umbanda no es para amedrentar y mucho menos es para manipular. Un guía espiritual no es el remedio exacto para nuestra enfermedad. No es la dosis que necesita nuestro cuerpo para poder llegar a ser mejor persona. No, el guía espiritual es como un elemento que va a ayudarnos a elevarnos si nosotros hacemos algo al respecto para llegar a ese algo. Yo no puedo decir, Eshu dame trabajo y me acuesto en mi cama esperando que alguien me llame. Yo no puedo decir, Pomagira quiero un amor y siendo soltera o soltero me quedo quieto sin socializar con las personas. Yo no puedo decir, Caboclo, ayúdame a expandir la conciencia si ni siquiera agarro un libro y leo o termino de leer dos o tres libros al año. Entonces llegamos a la conclusión de que no hace falta el guía espiritual para el primer paso. El guía espiritual puede estar en el segundo o tercer paso, pero necesito entender que hay algo mucho más fuerte que eso, nosotros. Así que es momento de construir, es momento de edificar sobre nuestra base de personas y esperar que el guía nos ayude a complementarnos. Así que les dejo un fuerte abrazo, nos vemos pronto. Sarabá.